¿Qué tal? Buenos días. Así es, bueno, en el marco de nuestros programas ambientales, en la mañana de hoy, recibiendo aquí en Casa de Cultura, la visita de los niños de quinto grado de hogar de Betania. Así que, bueno, sumando voluntades, generando conciencia en los peatones que están pasando aquí por esta esquina, que están transitadas en nuestra ciudad, pero aprovechando, por supuesto, la voluntad y el interés de los más pequeños en seguir aprendiendo, en cuidar el ambiente, en tener una ciudad más amigable, en tener un medio ambiente lo más sustentable posible. Así que desde el municipio, por supuesto, impulsando y fortaleciendo ese espíritu, sumando también estas voluntades a los distintos programas y propuestas ambientales que tiene la municipalidad como ser. Bueno, nuestros programas de forestación, un emblema de nuestra gestión, que es la recolección diferenciada, que siempre estamos tratando de generar esa conciencia y esa voluntad de mantener en el tiempo esta disciplina por parte de los vecinos, que una vez que adoptan el hábito, después ya sale de manera casi automática. Así que bueno, estamos también con algunas herramientas de energía limpia, nuestro edificio municipal sustentable, el parque industrial también con un parque solar ampliándose cada vez más. Así que bueno, distintas propuestas, insisto, desde el municipio para fortalecer nuestro carácter de ciudad amable desde el punto de vista ambiental. Se ha hecho una costumbre también, intendente, la entrega de plantas, de plantines, justamente para que el vecino pueda pasar por estos lugares y de alguna manera colaborar con esta campaña que se está llevando adelante. Sí, por supuesto, es un disparador, si se quiere, para la atención del vecino. Siempre un plantil es un obsequio absolutamente bien recibido por la comunidad. Creemos que también impulsa el cuidado de los vecinos en su hogar, de las plantas que van incorporando. Así que bueno, una herramienta, insisto, como disparador para mantener esa charla, para generar esa conciencia y para que los niños le demuestren, sobre todo a los más grandes, que a veces nos olvidamos un poquito lo importante de cuidar el ambiente entre todos.